Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo he solucionado el tema de que el agua caliente en casa no salía no tenía nada de presión, salía un chorrito finito, finito, finito me parece que a la vez se apagaba más entonces os voy a explicar la solución que he conseguido averiguar trasteando, más que nada trasteando y ha sido la primera me he puesto a mirar tutoriales en Youtube y tal, en Google y lo que salía, entonces me dicen digo, esto no creo que sea, esto no creo que sea y al final le he hecho una cosa he sacado los banditos de estos cargos, como os lo explico algo muy fácil y arreglado espero que os sirva de ayuda pues el problema que yo tenía era que el agua caliente no salía nada o sea, lo encendía y salía un hilito y se hacía pequeño, pequeño, pequeño y goteaba, o sea, no había nada y agua fría tenía toda la que quería o sea, salía con mucha presión entonces, lo primero que he hecho he estado mirando tutoriales y tal, pero digo, esto no me cuadra, nada de lo que veía así no me cuadraba esto es lo que he hecho yo por investigar, he sacado el flexo del agua caliente vale y lo he mirado, por dentro tenía un poco de suciedad entonces con un tornadillo lo he metido por dentro vale, por dentro del flexo lo he puesto estirado largo y lo he metido para dentro y lo he limpiado un poquito tenía, tenía algo pero qué pasa, que luego con este flexo de agua fría que es la entrada puesto y este suelto esto estaba suelto abría el grifo y tendría que salir a chorro aquí aquí tendría que salir a chorro porque era el agua fría entra por aquí por aquí y vuelve a salir por aquí convertía en caliente y no salía seguía sin salir presión digo, qué raro entonces, que he hecho he sacado este a ver, agua fría la he mirado y tenía cal por dentro con el tornadillo he hecho lo mismo he metido el tornadillo para dentro he sacado la cal con un tornadillo primero lo he hecho con este que es pequeñito luego tengo este también que es un poco largo y lo he hecho lo he metido lo he vuelto a conectar y le he metido ya salió toda la presión ya y ya empezó a salir presión y ahora por el grifo de agua caliente ya empezó a salir más mira antes no salía nada por aquí pero nada y ahora agua caliente y agua fría agua caliente tenía que haber grabado antes que no salía nada pero bueno al menos ahora ya sale pues ese es eso sacar las tuercas meterle un tornadillo dentro para quitarle la cal que se ha quedado ahí acumulada y volver a poner y arreglado bueno pues espero que os haya servido de ayuda y ya de paso si queréis suscribiros a mi canal ya veis que con un poquito de decir voy a trastear aquí un poco voy a quitar aquí a ver que pase pues a ver que se arreglan las cosas y ya no tienes que ni que comparte otro termo ni que llamar a un técnico un poquito de trastear y se soluciona la cosa bueno un saludo y ya no tienes que har con un poco de trastea